Primer libro de crónicas, capítulo 20 Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército, y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la alió de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también el pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser, contra los filisteos. Y si Becay Ushatita mató a Sipay, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis codos en pies y manos, veinticuatro por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Isimea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 21 Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, y a los príncipes del pueblo, Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Adán, e informadme sobre el número de Helios, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, Añada Jehová a su pueblo cien veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Ve y habla a David y dile, Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo. Escoge de Helios una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, Así ha dicho Jehová. Escoge para ti o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sé ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos, que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga a mi señora el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de seiscientos ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Primer libro de crónicas, capítulo 22. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro cincuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino mi palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obras los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro, y un millón de talentos de plata, y bronce y hierro, sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 23 Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de treinta años arriba, y fue el número de helios por sus cabezas, contados uno por uno, treinta y ocho mil. De estos, veinticuatro mil para dirigir la obra de la casa de Jehová, y seis mil para gobernadores y jueces. Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos, conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merarí. Y los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán tres, Jeiel el primero, después Setán y Joel. Los hijos de Simei tres, Selomit, Asiel y Aram. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Zina, Jeús y Bería. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero, y Zina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uciel, ellos cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Reabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. Hijo de Isar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uciel, Micaía el jefe, e Isaías el segundo. Los hijos de Merarí, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot, Elios tres. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de Elios, contados por sus nombres, por sus cabezas, de veinte años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová, Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de veinte años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo para los panes de la proposición, para la flor de harina para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión, y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 24 También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiu murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Aimelec, de los hijos de el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, dieciséis cabezas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, ocho. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar, hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y él escriba, Semaías, hijo de Natanael, de los levitas. Escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Aimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas. Designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Jo y Arib, la segunda a Hedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Kos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Zecanías, la undécima a Eliasib, la dudécima a Jaquín, la décima tercera a Upa, la décima cuarta a Jezebeab, la décima quinta a Vilga, la décima sexta a Imer, la décima séptima a Esir, la décima octava a Afes, la décima novena a Petahías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaía, la vigésima cuarta a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová el dios de Israel. Y de los hijos de Levi, que quedaron, Subael de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael Jeedías, y de los hijos de Reabías, Isías el jefe, de los hijos de Isarrita, Selemot, e hijo de Selemot, Jaad, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo a Marías, el tercero, Jaasiel, el cuarto, Jecamán, hijo de Usiel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merarí, Mali y Musi, hijo de Jaasías, Beno. Los hijos de Merarí por Jaasías, Beno, Soam, Zacur, e Ibrí. Y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos. Hijo de Sis, Jerameel. Los hijos de Musi, Mali, Edar, y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas, conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Aimelec, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Libro de Salmos, Salmo número dieciséis. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Libro de Salmos, Salmo número diecisiete. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada iniquo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la línea de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puesto sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Libro de Salmos, Salmo número 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él le confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los montamientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus aetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto. Me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Libro de Salmos Salmo número 19 Los hilos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En Helios puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de Helios. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con Helios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Libro de Salmos, Salmo número 20 Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Sela. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Proverbios capítulo 4 Oíd hijos la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y él ya te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y él ya te engrandecerá. Él ya te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las alian, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos mírenlo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.